Mucha vergüenza, pero bueno, el sitio, venga, nos ha gustado mucho, estamos muy contentos de haberlo encontrado y la verdad es que eso está muy cómodo y mejor que todo. Hemos visto Valencia, poquito, pero bueno, sí volvemos a ser otra clase. Así que venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hola, la pega que se ponga, eso, eh. Esto sí que no tiene vergüenza ninguna, madre. Lo que digo que he estado ahí es peritáte, eh. A ver, digas algo. ¿Quiere que me diga más? Bueno, a ver, a qué estás de coña aquí, pues no sé, que te grabamos. Muy feliz, hemos llegado. El Ami Chocolate, que también te la veo, eh. Que lo tenemos ahí. Eh, el chocolate, el chocolate, mira la cámara, maco, ahora, ahora. Pero no sé qué es buena, esta no, nos da vergüenza, a nosotros nos da mucho gusto. Ey, 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 guapo, ¿qué pasa? Muy bien, bueno, gracias. De nada.